Gracias Simón por esa información y siendo las 11.36 vamos a hablar de un tema que la verdad no implica a todos por qué. Las estafas por WhatsApp, cómo evitarlas porque finalmente uno siempre está teniendo miedo, no solo en la calle sino que también ahora Edu a través del teléfono y por eso estamos con David Besnier de expertise.cl, bienvenido David. Muchas gracias por la invitación chiquillos, acá estamos, vamos a hablar de algo sumamente importante el día de hoy. ¿Sabes Eduardo cómo se llama esta nueva estafa? Se llama Whatsappin, así se llama. Ese es el nombre técnico que se le dio a todos los tipos de estafas. ¿Sabes qué? Para tener un poquito más información y entender de qué se trata y cómo vamos a poder evitarlo, nos va a explicar David. Tenemos una nota maravillosa que armó nuestra periodista Tamara Escobar, vamos a verla. Las recomendaciones que entregamos siempre nosotros como brigada especializada es que las personas no ingresen a estos links, más si es que vienen de números del extranjero. La ciberdelincuencia sigue mutando y por lo tanto está buscando nuevas estrategias para poder defraudar a la población chilena y a la población mundial. Atención a la siguiente información. Lo que veremos a continuación es un nuevo tipo de engaño al que estamos vulnerablemente expuestos. Hay una nueva forma de estafa en Whatsapp y aquí les voy a platicar lo que me pasó a mí hace unos días. ¿Sabes cuál es la nueva estafa que están utilizando en Telegram y en Whatsapp? Déjame te platico un poquito para que no caigas porque yo por ingenuo caí la semana pasada y la verdad es que sí me robaron algo de dinero. Ten cuidado, mucha gente está cayendo en esta estafa. Buah tío, en contra de una plataforma que me está pagando todos los días. Son estos fraudes los que de manera paulatina han ido llegando a nuestro país y es principalmente a través de aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp que los delincuentes hacen caer a sus víctimas. Escuche bien, porque en esta estafa la oferta luce bastante tentadora. Es así como operan estas bandas criminales. Se ofrecen altas sumas de dinero tan solo por interactuar con contenido en redes sociales. Así es, porque en primera instancia un número desconocido se pone en contacto con usted a través de Whatsapp. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Podríamos hablar unos minutos de tu tiempo? Una vez que ya tiene su atención, el fraude continúa. Que no le llame la atención si recibe un mensaje de manera muy educada y profesional, porque este es el método que tienen los antisociales para contarle que usted puede ganar desde 50 mil pesos en un día solamente dando likes o me gusta a videos de la plataforma TikTok. Y que cada tarea o misión completada, usted sumará dinero adicional, pudiendo llegar a ganar hasta 150 mil pesos en una sola jornada. Atractivo, ¿cierto? Gracias por su respuesta. Nuestra empresa trabaja con los comerciantes TikTok que están dispuestos a pagar para aumentar la visibilidad, por lo que nuestra empresa tiene que contratar a un montón de empleados a tiempo parcial en línea y se le paga por gustar su contenido en TikTok. Es un trabajo a tiempo parcial que no interferirá con tu otro trabajo. Y el trabajo es sencillo. Todo lo que tienes que hacer es que te gusten los videos de TikTok y enviarnos capturas de pantalla para que te paguemos. Te pagamos 1.500 pesos por cada tarea que completes y puedes ganar hasta 50 y 150 mil pesos al día por darle me gusta a videos. Tras esto, ofrecen una membresía que vale entre 10 mil y 20 mil pesos chilenos con el fin de obtener mayores beneficios de pagos. Es decir, cada like que usted dé podría hacerla ganar hasta 16 mil pesos. Y como es una rentabilidad importante, estamos hablando de 20, 30, inclusive en algunos casos hasta 40% y también en algún momento fueron hasta 200%, cosa que en una inversión real eso es imposible poder generar esa rentabilidad. Posterior a esto, y con el fin de supuestamente poder realizar el pago por su participación, es que le piden que ingrese sus datos bancarios en un link enviado por ellos mismos. Es ahí, cuando se apropian de su información. La recomendación es no entrar ese link, ¿cierto? Tomar antecedentes, sobre todo cuando hay una página web. Las páginas web siempre tienen un candado antes de la URL. Cuando tiene ese candado significa que es una página segura. Por lo tanto, si no tiene el candado, inmediatamente hay que dudar por qué esa página no es segura. Por lo tanto, ahí hay una evidencia importante que uno lo puede ver directamente en la URL, ¿cierto? Esto es lo que es la página web. Desde la Policía de Investigaciones, hacen un llamado para estar alerta ante este tipo de delitos. En caso de que las personas ingresen el link, lo importante es que no ingresen datos personales, ni datos de sus cuentas bancarias, ni tampoco de tarjeta, ya que es una medida que les va a servir a ellos mismos para proteger sus datos. Y es que este no es el único gancho para hacer caer a los usuarios, porque recientemente funcionarios del cibercrimen de la PDI desbarataron una banda encargada de estafar por medio de otra aplicación mediante un esquema de estafa piramidal. Esta estafa piramidal consistía en integrar múltiples personas, la cual generaba una confianza en las víctimas, en los afectados, los cuales ascienden a más de 300 personas a nivel nacional. La idea de esta aplicación era integrar a las personas por medio de una inversión, por una base de 50 mil pesos, o bien de manera gratuita, con la finalidad obviamente de generar esa confianza que necesitan este sistema fraudulento. La vulnerabilidad a la que estamos expuestos a través de internet, redes sociales y diversas aplicaciones móviles es realmente infinita. Otro fraude que por estos días ha sido masivamente viralizado es el de las llamadas por WhatsApp desde el extranjero con un extenso número telefónico. Las recomendaciones que entregamos siempre nosotros como brigadas especializadas es que las personas no ingresen a estos links, más si es que vienen de números del extranjero, ya que hay que tener en cuenta que el prefijo de Chile es el más 5 o 6, pueden decir que reciben vía WhatsApp alguna llamada o algún mensaje desde un número extranjero, lo mejor que pueden hacer es ignorar y bloquear de manera inmediata el número. Fue el mismo cantante de música urbana, Pablo Chile, quien a través de su cuenta de ex, antes llamada a Twitter, evidenció haber sido contactado por un desconocido número. Luego de eso, fueron varios los usuarios que apoyaron al cantante. El otro día me llamó a este... Ja, 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 quizás... ¿Qué quería mi capitán? Pensé que era solo yo. A mí me llamó una regia oficial de Sierra Leona. No soy la única que ha recibido estas llamadas, desde Ruanda a Chilito. La denuncia se puede realizar en cualquier cuartel policial que esté cercano a su domicilio o incluso a su lugar de trabajo. Al momento de realizar la denuncia, lo que se le solicita a las personas es que entreguen la mayor cantidad de antecedentes respecto al hecho. Ahora, si es que tienen números de teléfono, links o cualquier dato que hayan ingresado o donde hayan ingresado, es importante que lo aporten. Si cuentan con capturas de pantalla de dónde ingresaron, cualquier antecedente que ellos consideren idóneo para la investigación, pueden entregarlo a su denuncia. El llamado y las recomendaciones ya están hechas. Ponga mucha atención por quién es contactado y si hay alguna situación que le parece sospechosa, mejor reporte y bloquee el contacto. Ya muchachos, vamos a aprender de estas estafas, cómo ocurren. David, por favor, cuéntanos detalles. ¿De qué nos tenemos que fijar? Ya. Lo primero vamos a partir con el tipo de llamada que estamos recién. Mira, vamos a contar, Eduardo, que hay tres tipos de estafas que están ocurriendo el día de hoy. La primera, que está llegándonos un número, una llamada a través de un número internacional, como podemos ver acá en pantalla. Y te hacen la pregunta de cómo estás. Primero, hacen llamadas perdidas, como puedes ver. Hacen una llamada perdida para ver si tu número está funcionando, está activo. Eso es muy importante. Por eso hay veces que te llaman, tú contestas, uno dice, aló, y no escuchan nada. Pero con ello están confirmando que el número está activo. Dos, luego, después comienza una conversación. Como lo veíamos en la nota, dice, hola, ¿cómo estás? Y al minuto de yo responder, comienza esta estafa. El minuto de yo colocar con quién hablo, quién me escribe, automáticamente ya WhatsApp reconoce que es un número que no voy a eventualmente poder bloquear en su primera instancia. Por eso... O sea, cuando abrimos la puerta, no es que nos hayan perjudicado de inmediato, pero de alguna manera es como que facilitamos el camino. Facilitamos el camino porque ya reconoce el número que es un número conocido. Perdón, ¿tú me estás diciendo que este número yo no lo voy a poder bloquear? Este número, sí, lo vamos a bloquear. Es importante. Pero si yo sigo la llamada, muchas veces pues te dice agregar, ¿por qué lo agrego? Entonces, porque voy a ver cuál es el relato. Esto es el relato, te invitan a tener un trabajo, un trabajo de tiempo parcial, que es lo que estamos viendo en la nota. Esto está ocurriendo el día de hoy. Esa es una de las estafas. Vamos a detallarla. La otra estafa que acabo de... Te llamo Eduardo, oye, acabo de perder el teléfono, me lo acaban de robar y voy a habilitar el WhatsApp, pero di tu número para que con tu número, como persona de confianza, me pueda dar la clave de seis dígitos que te va a llegar. Y mucha gente cae en esta estafa y también le roban el WhatsApp. Vamos a luego mostrar las indicaciones. Y la otra estafa, que también es a través de una llamada, esta llamada podría hacer que no sea solamente una llamada telefónica, sino que sea una videollamada. Y al minuto de ser una videollamada, podría ser que graben tu voz o graben tu imagen para luego utilizarla para hacer una extorsión. En este caso, te van a extorsionar. Eso es lo más importante. ¿Cómo perjudican a la gente? Porque ya sabemos la forma de acceso, cómo van a golpear tu puerta. Correcto. ¿Con qué te pueden robar? Ya, lo primero, como recién te hablaba acá, comienza la estafa y te comienzan a conversar y te dicen, ¿quieres trabajar en un trabajo de tiempo parcial? Donde vas a ganar aproximadamente 60 mil pesos al día. Esta es la estafa, así comienza. Te comienzan a hablar y todo. Y luego, te mandan un link y te pinchan y te van a llevar a una plataforma externa, que muchos también lo utilizan, que se llama Telegram. Yo acá la tengo. Tengo una plataforma Telegram. Es como un WhatsApp, pero un nopal. También es un servicio de mensajería, pero donde no puedo hacer muchas cosas. Mira, voy a mostrarla acá. No la puedo mostrar en pantalla porque tiene muchos datos. Mira, acá dice que con el solo hecho, una recompensa, hacer el número 18, te van a pagar 60 mil pesos. Tú inviertes 10 y te pagan 60 mil pesos. Y en este grupo, en el cual yo estoy involucrado para poder hacer esta demostración, hay 15 mil personas en este minuto. ¿Siendo estafadas? Están siendo estafadas. ¿Por qué? Porque la dinámica es la siguiente. Todas las veces que te van a pagar, porque te depositan, efectivamente, te hacen ver un video de TikTok. Tú ves el video de TikTok, le das like, ¿cierto? Lo comparte, etcétera. Y te van a depositar por ver un video 1.800 pesos. Tú revisas tu cuenta de banco y efectivamente están los 1.800 pesos. Lo acabas de revisar. Pero el depósito no viene de ninguna empresa, viene de un tercero, de otra persona también, un root que a lo mejor tú no conoces. Y te deposita. Entonces, tú dices, oye, mira, me acaban de depositar estos 1.800 pesos. Y sigue aumentando. Puede llegar hasta 50 mil pesos al día. Y dices, qué atractivo esto. Pero ahí pasas a otro nivel. Y cuando pasas a ese otro nivel, tú tienes que pagar dinero a las personas que vienen entrando al sistema. Esto es un sistema piramidal. Es un sistema Ponzi. Los primeros que entran ganan, los últimos siempre van a perder. ¿Ya? Esta es la forma. Eso pagar 10 mil pesos, ¿para qué es? ¿Para ingresar? Para, en este caso, como ya te dieron dinero, te dieron 1.800 pesos. Llegaste a lo mejor a una suma de 30 mil pesos al día. ¿Qué te pagaron? Por hacer todas las misiones que te dieron a hacer. En esta plataforma de Telegram. Tú cumpliste al pie de la letra todo lo que te dijeron hacer. Muy bien. Después de eso te dice, si tú invitas a un amigo, yo te pago 10 mil pesos. Y puedes llegar a ganar 60 mil pesos al día. ¿Y quién es el que tiene que pagar para poder...? En este caso, yo invito a un amigo para que también ingrese al sistema y a mí me van a depositar estos 10 mil pesos. Ya, pero hasta ahí no entiendo cómo te... Hasta ahí solo veo que te están dando plata. Te están dando plata, correcto. Pero luego te mandan un link para pasar al otro nivel. Y ahí te viven que pagues con tarjeta de crédito. ¿Pero por qué yo pagaría? ¿Para qué? ¿Para qué? Para tener más beneficio por los likes. Ejemplo, te están pagando aproximadamente, acá hay una emisión, te pagan 3 mil 200 pesos. Ya de 1.800 pasaste a 3 mil 200 pesos. ¿Pero cuánto tengo que pagar yo con mi tarjeta de crédito para poder seguir ganando? Te dicen un monto bajo. ¿Cómo? Ejemplo, un monto podría ser de 10 mil pesos. Tú pagas un monto de 10 mil pesos. Un monto bajo hasta llegar a ganar en la emisión 60 mil pesos al día. Por haberte ahí un amigo. Claro, porque si invierto 10, ya no se sienta, se pagas un monto. Correcto. Entonces, al minuto de tú pinchar el link, automáticamente te van a robar los datos de tu tarjeta de crédito o débito. Esta es una estafa que está ocurriendo. Esto es el día de hoy. El día acá hay más de 15 mil personas en Telegram. Que están siendo estafadas. Como puedes ver, mira, acá tengo más de 18 mil mensajes. No puedo mostrar el dato, porque mira, Eduardo, tú puedes ver, mira, están todos... Otro nombre. No, aparecen todas las transferencias a las personas. Pero te pregunto, todo es público. Para saber si a mí me estafan y tú dices que se hace un depósito de un RUTX. Correcto. Yo cuando hago la denuncia y presento este RUT, ¿sirve de algo? No sirve de mucho, porque el monto es muy bajo. Sí denunciar ayuda a que las policías, en este caso, y el Ministerio Público estén al tanto de lo que está ocurriendo. Pero son montos muy bajos. Te hacen esta dinámica de que tú participes, que juegues, que ganes dinero, que no es dinero tuyo, en este caso es dinero de terceros, para hacer este sistema piramidal. Pero luego, cuando quieres llegar como al final, a la última etapa, ahí tú ingresas tu tarjeta de crédito y ahí te van a robar. Ahí tenemos una. Ese es una. Ahí tenemos una. ¿Cuál es el otro método más frecuente que hay hoy día de estafas? A ti, entonces usted vaya tomando apuntes, porque a veces uno es inocente, incauto y termina... El otro método, hablamos de esta llamada telefónica que podría ser que sea de algún contacto tuyo o podría ser que sea de una persona X. Como vemos acá, han caído muchas llamadas, sobre todo de países internacionales, como de Nigeria, de Indonesia, muchas llamadas, de números muy distintos a los que habitualmente yo recibo llamadas. ¿Esto es una llamada al WhatsApp o una llamada... Te llega una llamada al WhatsApp, ¿ya? Al WhatsApp, a la aplicación de WhatsApp. Eso es importante. Luego vamos a mostrar cómo prevenir esto. Entonces, te llega la llamada, tú contestas o no y te comienzan a grabar. Esto es lo que está ocurriendo. Te comienzan a grabar la voz para luego, podría ser utilizada esta frase que van a crear para extorsionar a personas que tú conoces que están en tu listado de WhatsApp o grupos de WhatsApp. Eso es lo que ocurre. Ocurre mucho. Cuando a ti te roban el WhatsApp, nosotros hacíamos la dinámica de que le acaban de robar el WhatsApp, ¿cierto? a Eduardo. Le acaban de robar. Como Eduardo lo tienen muchas personas, los tipos van a empezar a mandar este audio. Hola, soy Eduardo. Oye, estoy en pan, acá en la carretera. ¿Sabes que el tipo de la grúa me estaba cobrando 100 lucas? ¿Le pueden transferir? Y todo el mundo va a comenzar a transferir porque es una persona conocida y mucha gente va a caer en esta estafa. Entonces, podría ser que esta persona, ¿cierto? sea la estafa. Esto ocurre mucho. David, si yo le contesto el teléfono a estas personas que llaman de distintos países, ¿hay unas, ¿qué es como una máquina que me va a hacer preguntas cómo ha sucedido en otras estafas? Hay también sistemas. Mira, hoy día han descubierto, hay muchos videos en internet donde han descubierto, hace poco en India, descubrieron un call center de la estafa. Es un call center porque esto viene derivado de estos países, luego pasó por Europa y ya, nosotros siempre recibimos esto a última hora. En España ocurrió mucho y ahora está ocurriendo acá en Latinoamérica. Entonces, son de estos países extranjeros que tienen call centers preparados para hacer estas llamadas automáticas donde te hacen participar, tú ingresas a un IBR, en este caso una opción, quieres ganar, quieres participar, entonces muchas veces también te hacen hablar. Dinos tu nombre completo y uno dice el nombre completo. ¿Te has dado cuenta que a veces te llaman de cobranza para hacer si eres tú? Lo mismo ocurre con estos sistemas. Sí, soy yo. Pero aquí, ¿qué? Ahora, cambiando la voz para que no te la... Porque hoy día con las plataformas de inteligencia artificial es muy fácil entrenar una inteligencia artificial con una frase grabada y te replica tu voz y tú puedes poner que te diga lo que quieras sin que lo hayas dicho. Aquí estamos ocupando la misma tecnología para poder armar oraciones donde... Armar frases, en este caso, que luego las puedan utilizar. Por eso te preguntaste, ¿es que las personas llegan a atender sin darse cuenta? Puede ser un concurso, son muchas las dinámicas. Recuerda que esto utiliza mucho la inteligencia que está ocurriendo, en este caso, ocupa lo que está ocurriendo socialmente. Si hoy día hay un bono, te van a llamar por el bono. Recuerda que también las vacunas se utilizaron para muchos de estos tipos de estafas. Entonces, siempre la ingeniería social es la que utilizan para luego estafarte. Oye, qué increíble, porque además, al final del día, la sensación que queda uno es como de ya no sé en qué creer. Porque antiguamente cuando te mandaban un mensaje, oye, papá, mamá, me robaron, no sé qué. Correcto. Y uno decía ya un mensaje, ahora uno decía, no, quiero escucharla, pero también te pueden clonar la voz. Incluso podrían clonar eventualmente tu figura en un video. Correcto. La llamada también podría ser una llamada, una video llamada, donde también van a tomar tu rostro y van a poder hacer un video, ¿cierto?, para luego extorsionarte. David, tenemos también ya preguntas de la gente que está mandando audios o escribiendo a través de nuestro WhatsApp y tenemos la primera pregunta. Hola, soy Francisca y quería consultar si se sabe por qué estas personas tienen nuestros números. ¿Hay alguna forma de evitar que mi número se masifique? Buena pregunta. Buena pregunta, Francisca, muchas gracias. A propósito, por WhatsApp no va a ser la pregunta. Mira, en Chile, nosotros, las compañías de telecomunicaciones postularon a tener los números y los números se llaman bloques numéricos. Entonces, es muy fácil que estos tipos hagan una planilla Excel, vamos a dar una planilla Excel con un número y van alterando los últimos cuatro dígitos y eso los cargan a estas máquinas, se llaman bulk, cargan a estas máquinas y las llamadas son constantes o el envío de estos mensajes son constantes, así que es muy poco probable que yo pueda filtrar que mi número no esté comprometido porque son bases de datos completas que están utilizando. también hay bases de datos que se han robado en Internet, se han robado también información. ¿Te acuerdas que Facebook también le robaron? Le robaron una base de datos importante donde nosotros ya dimos nuestros datos, nuestras fechas de nacimiento y también nuestros números. Las personas son muy incautas, estamos entregando constantemente información, a veces muy sensible porque uno quiere acceder a un servicio en Internet que sea gratuito y como dice el dicho, si el servicio es gratis es producto de usted. Es producto de usted. Vamos a explicar acá en este momento cómo evitar, vamos a explicar un poquito cómo tengo que tener bien configurado mi WhatsApp. Para todos los que nos están viendo en pantalla, cómo tengo que tener bien configurado. Voy a entrar al menú de ajustes, yo estoy acá en la aplicación de WhatsApp. En la ruedita. En la aplicación de WhatsApp puede ser que vamos a hacer una plataforma de Android, están acá arriba a juntar los tres puntitos, a juntar los tres puntitos. El iPhone está abajo. Ahí voy al menú de ajustes, correcto. Y para un teléfono iPhone están abajo donde dice configuración. Está en la ruedita. Entonces, lo primero, estando en la aplicación de WhatsApp, voy a ir al menú de ajustes o configuración. Ahí voy, estoy en el menú de ajustes. Lo primero que tengo que hacer es irme al menú de privacidad. Vaya al menú de privacidad. No encuentro, me perdí. Privacidad. Vamos, volvamos. Ahí está. Privacidad. Acá estamos en el menú de ajustes, dentro del menú de ajustes nos vamos a ir inmediatamente al menú de privacidad. Sí. ¿Qué es lo que tengo que tener bien configurado acá? Lo primero, la foto del perfil, que es la segunda opción. Luego de la hora de la última vez en línea, la foto del perfil. La foto del perfil, por favor, debe usted tener seleccionado donde dice mis contactos. Ah, no todo. Solamente mis contactos, porque yo puedo saber si tienes familia, no tienes familia, si te gustan los animales o no te gustan los animales, porque uno coloca en la foto de perfil lo que hace. O sea, estoy jugando tenis, estoy en la playa, y uno sabe, ah, este tiene niños, ¿cierto? Esta persona es solo, etcétera. ¿Ese foto de perfil también las personas pueden acceder al estado? Hay personas que ponen mucho al estado, ¿viste? Hay personas que tienen bloqueado su estado, no quieren saber, sí, también, pueden acceder también a ver tu estado. Entonces, muy importante acá que la foto de perfil solo la vean tus contactos. Ok. Vamos a la segunda opción, los grupos, los grupos de WhatsApp es algo bien delicado, acá se los voy a comentar. El grupo de WhatsApp, ¿quién te puede incorporar en un grupo de WhatsApp? Solamente mis contactos, porque si alguien maliciosamente te incorpora en un grupo de WhatsApp, ejemplo, en la noche tú no usas el WhatsApp dos de la mañana y estás en un grupo de WhatsApp de tu tendencia. Imagínate que a ti te gusta jugar Padel, entonces te invito a ver la nueva práctica de Padel. Entonces tú ingresas, aceptas ese grupo, te incorporaron, no sabes quién, pero en la noche le cambian el nombre a ese grupo, le cambian el nombre y al cambiar el nombre, ejemplo, puede ser, coloquen películas prohibidas o películas pornográficas, cambian el nombre del grupo WhatsApp y automáticamente WhatsApp dice este grupo lo voy a eliminar y elimina a todos los participantes. Así que es sumamente importante que solamente mis contactos me puedan incorporar a los grupos de WhatsApp. Es práctico eso porque de pronto a veces uno lo mete en unos grupos y uno dice que no tengo nada que ver aquí, que no es estar saliendo. Ah, pero espera, pero para, porque si de repente nos incorporan en la pega, por ejemplo, te pueden incorporar un contacto y si no lo tengo grabado no me va a poder incorporar. Pero si no lo tienes desde tu pega te va a ir a ir a... Yo estoy en un grupo de padre y no soy de contacto. Salve. Me van a sacar. Es tan bueno que... Siempre tienes que estar atento porque ¿qué ocurre? Que cuando te roban el WhatsApp, que es lo que ocurre cuando te roban el WhatsApp, lo primero que van a tener los delincuentes es acceso a todos tus grupos. Por eso muchas veces estafan a tu familia, a la gente que tienes cercana. Vamos, a la última configuración que es la tercera, la más importante de lo que está ocurriendo hoy. Vamos donde dice llamadas. en esta opción de llamadas aquí vamos a silenciar las llamadas de estos números internacionales. Acá yo pincho y los voy a activar. Silenciar las llamadas de números desconocidos por lo general serían todos estos números internacionales. Está buena. ¿Qué va a evitar esto? Que cuando te llamen que cuando te llamen en este caso va a quedar igual registrado el número. Va a quedar registrado igual el número pero no te va a sonar el teléfono. Te va a quedar como llamada perdida. Perfecto. Entonces, acá es la pega que tiene que hacer todo en su casa. Cuando usted ve la llamada perdida acá de un número que no conoce, pincha la llamada. Ahí está. Ahí están las llamadas perdidas. Y voy a ir al menú acá la configuración y lo voy a bloquear. Miren, acá dice bloquear. Se va a bloquear. Pero no solamente significa bloquear sino que usted repórtelo. Entonces, la indicación en la casa que no está mirando no solamente bloquee sino que bloquee y reporte. Acá yo tengo todas estas opciones de reporte. Ya no lo necesito, no me registré, spam, mensaje ofensivo, otros. Y acá coloque la palabra estafa. Usted coloca estafa y automáticamente está reportando este número y así la aplicación de WhatsApp donde muchas personas han reportado este número va a eliminar este número desde la aplicación. Así va a evitar y va a contribuir que más personas no sean estafadas con este tipo de llamadas. Entonces acá yo le doy bloquear y automáticamente se realiza el bloqueo de este número y también se le informa a WhatsApp que estaría siendo utilizado para estafa. De hecho, aquí varias preguntas que llegan cómo se bloquean los números internacionales ahí ya lo acabamos de ver. Esa es la opción más recomendable para poder tener configurado mi teléfono. Resulta a las personas que le han hackeado el WhatsApp que han sido muchas cómo logran hackearle el WhatsApp y si es verdad que para que no te suceda eso hay que eliminar la casilla de mensajes. Vamos a dar la recomendación también. Menú de configuración vamos a ir al menú de configuración porque está muy de moda el hackeo del WhatsApp. En ajustes o configuración acá nos vamos. ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Qué es lo que me entregó WhatsApp? Es una cuenta. Entonces me voy a revisar mi cuenta. Cuenta. Ya estoy esta es la nueva actualización de WhatsApp. También la recomendación a toda la gente que tenga instalada la aplicación de WhatsApp siempre la tenga actualizada. Va tanto al Play Store como al Google Play descarga ahí la última actualización. Importante porque en esta última actualización trae dos cosas muy importantes a tener activado. A ver. La primera dice acá que yo puedo tener clave de acceso. Esto es cuando te roban el teléfono. Si hay gente que llega a dar el teléfono tiene esta nueva forma de yo colocarle clave que podría ser huella que podría ser la biometría en este caso que te reconozca tu cara o podría hacer también una clave. ¿Ya? Eso es súper importante que ya está activado en esta versión. Sí. Y lo más importante lo que me preguntaba tú y a mí es que ¿qué hago para que no me roben el WhatsApp? O cuando me roben el WhatsApp. Lo primero tengo que tener activada esta opción que se llama verificación en dos pasos. Esta verificación en dos pasos debo colocar una clave de seis dígitos. Cuando yo coloco la clave de seis dígitos automáticamente estoy colocando una segunda llave para que no me roben el WhatsApp. Entonces, importante, activo esta función, coloco la clave acá de verificación en dos pasos en esta clave de seis dígitos que me solicita y luego la activo. Y ahí tengo una segunda protección. Por favor, en la casa si estamos haciendo esto, anote la verificación en dos pasos, la clave. Porque a mí me pasó cuando me robaron y no tenía ni una clave de nada. Es muy importante. Y si podemos asistir a personas de tercera edad o gente que no tenga mucho conocimiento técnico, por favor, anótele bien grande en un lápiz con un lápiz y papel, anótele el número de esta verificación en dos pasos, la clave. ¿Por qué? Porque cuando te la solicita, cuando tú cambias de red, por ejemplo, estamos acá en el estudio, salimos a la calle, entonces nos va a reconocer una nueva red y muchas veces te pide verificar nuevamente esta clave que tengo activada, la verificación en dos pasos. Así que no solamente me la pedís cuando lo activo, sino que también cuando me cambio de red. Entonces, teniendo activa la verificación en dos pasos, voy a garantizar que no me puedan robar el WhatsApp si me llegasen a timar o a engañar en una llamada telefónica solicitándome la clave. Ahora, lo importante que se activó ahora también es colocar acá un correo electrónico y acá en el correo electrónico me voy a detener y acá usted tiene que ser súper ordenado. Siempre, por favor, coloque un correo electrónico distinto al que utiliza en su teléfono celular. Siempre un correo electrónico no coloque el mismo porque si te llegan a robar el teléfono van a acceder por ahí y van a saber mi clave de verificación en dos pasos. Entonces, siempre... ¿Pueden entrar al correo aunque yo tenga la verificación en dos pasos? Claro, cuando tú incorporas acá la dirección de correo electrónico es para cuando a mí se me olvida la clave. Se me olvidó la clave y estoy en amnesia temporal. No recuerdo la clave de verificación en dos pasos. Entonces, tengo la opción de correo. Recuperar en correo. Activar y me va a llegar al correo donde dice desactivar. No es que me llegue la clave al correo. Me va a decir desactivar y yo pincho desactivar y automáticamente se elimina la verificación en dos pasos. Así que es sumamente importante... Puedo tener el correo de un amigo por ejemplo. Correcto. O siempre yo le aconsejo a todo el mundo tener un correo 2. Tu mismo correo que estás utilizando ahora terminado con un 2 con el mismo correo que utilizas habitualmente. Esa es la recomendación y así evito que cuando me roban el teléfono o también en una llamada telefónica te solicitaron la clave o te entregaste la clave puede ser sabes que le acabo de enviar un correo y por favor pinche desactivar porque en este minuto estamos viendo que tiene el sistema de seguridad activado. Lo desactiva. Yo con el solo hecho de desactivar también se desactiva la verificación de dos pasos. Otra pregunta de nuestros televidentes a través de nuestras redes digitales. Hola. Saludos a todos allí en el panel. Oye, quería preguntarles si contesto la llamada ¿podrían usar mi voz como para estafar a otros? Sí, correcto. Sobre todo si soy una persona pública en este caso o conocida porque hay mucha gente que trabaja mucho en redes sociales y su voz es característica, es particular, es media pastosa. Entonces podría ser que tu voz la utilicen luego para hacer otro tipo de estafa. Así que eso está ocurriendo. Hoy día está vigente esto de grabar tu voz con el solo hecho de grabar aproximadamente 10 segundos. Ah, con 10 segundos es suficiente. 10 segundos o 20 segundos como máximo te permite luego guardar ese audio y luego transformarlo en un audio o una oración o una frase. Bueno, para los que trabajamos aquí expuestos que nuestra voz está constantemente la tuya. No, es que aparecemos por acá en un riesgo inherente por eso el llamado es que usted esté muy alerta que no compre todo lo que le están diciendo no crea todo lo que ve hoy día de verdad ni siquiera verlo porque hoy día los deepfakes estos sistemas que permiten clonar un rostro y hacer como que estuviera hablando tampoco puede que sean reales y pueden ser víctimas de una estafa. Y desconfían siempre siempre que alguien les hable que le digan me robaron el celular verifiquen me pasó me pasó que cuando me robaron ahora a mí que mis amigos me llamaban porque no creían el mensaje que yo estaba enviando así que mejor desconfiar. Vamos a ir con otra pregunta de nuestro WhatsApp Hola Yamila y Eduardo tengo una pregunta para el experto si yo ya bloqueé el número que me llama constantemente porque a veces hasta 15 veces me han llamado números extranjeros ¿cómo puedo eliminarlo del celular? Claro en este caso no es necesario que lo elimine el teléfono porque es una aplicación yo no lo tengo en mi agenda telefónica el número que me está llamando con el solo hecho de las indicaciones que acabamos de dar es suficiente porque ahí lo vamos a bloquear ya no lo voy a tener como número va a quedar automáticamente bloqueado ¿podríamos repetir eso? porque nos están preguntando bastante mira vámonos acá cuando la llamada me queda como llamada perdida acá estoy en la llamada de este número que este es un número este es un número que yo utilizo en Estados Unidos este número este número real lo estoy bloqueando yo acá entonces despacito como dice Luis Fonsi despacito entonces me voy al menú de llamadas acá me encontré la llamada perdida acá tengo la llamada perdida como estaba preguntando pincho acá y acá me voy al menú de la configuración donde dice bloquear aquí me apareció donde dice bloquear pincho y acá aparecen las opciones de reportar porque no solamente lo voy a bloquear sino que voy a reportar y como dijimos hace un rato vamos a colocar donde dice otro y ahí vamos a colocar la palabra estafa y voy a reportar este número como estafa y automáticamente también lo estoy bloqueando eso voy a colaborar a la plataforma de Whatsapp para que más personas no sean estafadas con estos mismos números David si me llaman al número directo no por Whatsapp ¿están llamando también por estafas directos? por estafas eso es lo del cuento del tío eso siempre ha existido así que eso también ocurre que te llaman de un número directo también lo puedes tú bloquear eso está de moda y también instalar aplicaciones como el TrueCall que tú puedes tener ahí acceso a saber que ese número se está repitiendo mucho en las estafas oye es muy frecuente que a usted por algo de ese motivo porque cada vez que van cambiando los métodos uno termina entregando un código y ese código que dicen que es del banco que esto a mi suegro por ejemplo se lo jodieron él había publicado un auto a la venta y lo llaman le dicen te estamos llamando de Chile Auto acabas de poner necesitamos confirmar que eres tú te va a llegar un código y lo termina dando siempre inventan algo nuevo pero el método es el mismo te llega un código y ese código tú se los terminas dando correcto no lo des pero mira que interesante lo está diciendo Eduardo porque hace poco me llegó ese mismo mensaje porque tengo un auto en venta en Chile Autos y no lo respondí porque me olvidé simplemente muy bien te salvaste pero entonces cuando te piden un código no hay que ingresarlo correcto lo que dice Eduardo lo que también te ocurrió a ti cuando uno publica en esta plataforma mucha gente vende por internet vende su auto o ahora está de modelo arriendo de departamento todo eso ocurre que te llega un mensaje o te llaman y te dicen sabes que me interesa tu oferta o en el caso de Eduardo sabes que estamos confirmando tu verificación del artículo o de la publicación de tu auto y necesitamos que nos den la clave que te vamos a enviar para que quede registrada tu publicación es como una alerta entonces tú crees y le dices sí me acaba de llegar un mensaje el que te aparece en pantalla porque ahora cuando te están robando el whatsapp te va a aparecer acá en pantalla te aparece un mensaje emergente no te llega un mensaje de texto esa es una de las estafas entonces uno le da el número el número emergente que me aparece y automáticamente me roban el whatsapp la otra estafa que también no me preguntan mucho sabes que yo nunca he respondido ningún mensaje no he pinchado link nada existe el robo del whatsapp a través de el buzón de voz eso se llama buzoneo te llaman de madrugada te llaman de madrugada cuando tú por lo general el teléfono no lo vas a contestar o tiene alguna opción donde dice no molestar en la noche y automáticamente están intentando robarte la la aplicación de whatsapp activándolo en otro teléfono y cuando ellos les dan la opción de llamada pinchan en llamada y te van a llamar a tu buzón de voz y en algunas compañías de telecomunicaciones que yo mantengo activo mi buzón de voz es muy fácil acceder y escuchar tu buzón de voz y ahí voy a poder escuchar la clave de seis dígitos y el otro que también ocurre a ver si te lo voy a mostrar acá mensajes de texto que llegan con este tipo de su paquete llegó al almacén local pero aún no se puede entregar debido a una dirección de entrega incorrecta y te ponen un link donde uno debería entrar claro lo más importante no pinche ningún link que le llegue a través de SMS hablamos de esto se llama SMS smithing así se llama esta técnica donde tú pincha un link como en el caso de Eduardo pincho me va a llevar a una página web donde podría haber un envío que está a la espera de pagar un monto de donero en este caso eso era de Correos Chile donde uno dice pague el monto de donero y el monto es muy bajo 1900 pesos uno pincha el link va a pagar y nuevamente te pide acá los datos de tu tarjeta de crédito débito y ahí te roban tu información así que lo más importante no pinche ningún link de ningún tipo sobre todo que le llegue a través de mensaje de texto o a través de la aplicación de whatsapp tenemos una pregunta perdón josecito nuestro productor que hizo una pregunta acá mira la pregunta es la siguiente yo estoy vendiendo mi auto en este momento y lo otro día me hizo una videollamada para preguntarme las características del auto la persona que me hizo la videollamada puede grabar mi imagen y con inteligencia artificial modificar y usar mi voz y poder hacer una estafa con eso esa es la duda que tengo cuando hacen una videollamada hay dos formas lo que dice José que a veces te llaman para verificar si efectivamente eres tú o existe una persona porque podría ser una persona de bien que te está llamando y quiere hacer una videollamada para ver un humano detrás que no solamente sea un mensaje de whatsapp podría ser que en esa llamada esa videollamada se esté grabando toda la interacción que tengas con esa persona se puede grabar y luego se podría mal utilizar a través de inteligencia artificial para crear un deep fake un algo falso como pasó con los computadores como pasó exactamente igual así que podría ocurrir que luego lo puedan estafar ahí o a otras personas eso porque no solamente es la estafa a tus tarjetas de crédito sino también las posibles amenazas que pueden un fake le hagan a tu familia diciendo que han secuestrado a un hijo a un sobrino a un familiar a través de esta inteligencia artificial es muy importante lo que dijiste David que no dejarlo pasar por alto borren los que sea posible su buzón de voz para que no tengan acceso a robarte el whatsapp es muy importante ahí la recomendación como ya no se utiliza el buzón de voz llame a su compañía de telefonía celular y desactive la opción de buzón de voz para que no tenga esa inseguridad que le puedan robar a través del buzón de voz no te cobran por rescatar los mensajes no te conviene por ningún lado